¡Espírate, espírate, mijo! ¡Espírate, espírate, espírate! ¡Eh, eh, eh! ¡A tierra, a tierra! ¡Joba, jooba, jooba, jooba! ¡Pobre mi Andrés Caballo Bayo! ¡La chupetita, mami! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La boqueta, la boqueta, la boqueta! ¡Oh, oh, qué padrote, ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Ya, vamos, vamos, extraños! ¡Tope, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ah 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 ah